en el kilómetro 43 de la autopista Duarte donde un camión cargado de combustible impactó a un motorista Shaira Castillo está en el lugar del hecho en directo y nos tiene los detalles adelante saludos pues efectivamente el motorista fallecido en este accidente es el joven Junior Navarro de 29 años de edad quien deja cuatro hijos en la orfandad mientras que José Alfredo Capellán es el chofer del camión cargado de combustible que impactó al motor y quien resultó herido principalmente por quemaduras tras incendiarse el camión Capellán fue trasladado a la unidad de quemados del hospital Luis Eduardo Aibar Había una ayuda coordinada de los bomberos de Piedra Blanca, Pedro Gran, San Cristóbal, Los Alcarrizo AMER y todo el Ministerio de Defensa y todos los organismos de respuesta del Centro de Operaciones de Emergencias se explotó una goma, entonces cuando se explotó la goma, los muchachos del motorista iba saliendo, cuando salió la patana le dio un impacto, entonces la patana atravesó ahí, chocó, boom, cuando chocó ahí, se prendió, entonces el chofer estaba saliendo, el chofer estaba bien, cuando salió, entonces venía un camión, el camión le dio un impacto en la gotilla. El muchacho iba con un tanque de gas y otro muchacho que iba atrás, entonces que resulta, patanita, se le explotó una goma, se orilló, se fue orillando, orillando y por aquí, por ese tramo, fue que él se lo llevó, cuando ya el muchacho no había podido orillar más, él lo botó para aquel lado, entiende, si usted ve, ahí está el hecho donde el muchacho cayó de aquel lado, pero ya no había tiempo, ya el muchacho estaba ardiendo. Cuando uno ve a una víctima de uno prendido en fuego, yo me dio el valor de apagarlo, lo apagué, son cosas que, que no tengo palabra, no tengo palabra, pero sí. ¿Pudiste ser más? Pudiste ser más nada. El joven presenta fracturas de miembro superior e inferior, presenta laceraciones en abdomen y áreas de quemadura, en un 90% es la superficie corporal, producto a la las llamas en como lo encontraron los familiares después del incidente. Este accidente, ocurrido a eso de las 8 de la mañana de este jueves, en el kilómetro 43 de la autopista Duarte, causó grandes taponamientos en la vía, y ya desde el kilómetro 40, estaban agentes de la MED desviando los vehículos para viabilizar el tránsito. Los familiares de Junior Navarro, el motorista que resultó muerto, se negaron a que fuera trasladado para fines de autopsia, por lo que el cuerpo les fue entregado para ser velado en su residencia de aquí de Villa Altagracia. Esta es toda la información que les tengo, por el momento retorno con ustedes.